Cuando los ojos hablan sobran las palabras Es suficiente con tu mirada Puedes decir te quiero sin abrir los labios Eres simple y muy profunda para mí Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida Qué paz inmensa tengo este día Tú eres un motivo en mis oraciones Ya no existen temores entre tú y yo Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres vaso frágil Te llevo en mi ser Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir unidos y amarnos todo el tiempo Lo que siento por ti no lo compra el dinero Es amor limpio Amor sincero No puede compararse a nada conocido Sabes bien que estoy diciendo la verdad Yo tendré cuidado de tratarte bien Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir unidos y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir unidos y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir unidos y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Un mundo diferente es el que Dios nos dio Un mundo diferente es el que Dios nos dio